Adelante, escuchá, atención, el día miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, en la Plaza Seca, el Centro Cívico, nadie va a molestar porque vamos a estar trabajando ahí, porque van a estar los emprendedores de la provincia presentando esta Feria de Pascua. No solamente vas a encontrar especialidad en chocolatería, sino también en otros alimentos. Y atención acá, Agustín, porque además va a haber un sector destinado específicamente para personas con celiaquía y diabetes. Así que van a destacar un lugar para aquellos que, viste que es difícil por ahí encontrar estos alimentos. Y aparte, para justamente la gente que tiene celiaquía, siempre es muy complicado también. Y caro, y muy caro. Y aparte de esta manera también se enaltece lo que es lo local y es muy importante también comprar justamente a los emprendedores locales. Bien, lo escuchamos. Para realizar la Feria de Pascua, la tradicional Feria de Pascua, la vamos a hacer acá en la Plaza Seca del Centro Cívico, de 9 a 13. Vamos a tener varios emprendedores que vienen a ofrecer sus productos, a comercializarlos, tanto con la temática de Pascua, que tiene que ver con el chocolatería, gastronomía, pero también tienen rosca de Pascua. Y algunos emprendedores que vienen a acompañarlos también de diferentes rubros para tener una oferta más variada. ¿Tenés idea de cuántos son los emprendedores que se van a poder encontrar? 160 emprendedores. ¿De distintos puntos de la provincia? Sí, sí, sí. De diferentes departamentos de la provincia. Bien. Entonces los hemos convocado a poder participar y estamos haciendo justamente la difusión de la misma. Pero la oferta es muy variada y generalmente las ferias que nosotros proponemos no son muy costosas, considerando también los precios de un supermercado, ¿no? Ajá. Bien. O sea que justamente fin de mes y todo este tema del aumento de precios es un momento propicio, ¿no? Para que la gente, las familias puedan ir. Así es. Sí, sí, sí. Que se puedan acercar, que puedan ver la oferta de nuestros emprendedores, que la verdad que le ponen el pecho a la economía y tratan de salir adelante y poder ofrecer desde la creatividad también. Porque, bueno, los huevos de pascua son muy variados, no solamente en tamaño, sino en la decoración y, bueno, todo el empeño que le pone el emprendedor justamente para poder ofrecerlo. Bien. ¿Habrá un espacio también para, no sé, celíacos, por ejemplo, o personas con diabetes? Sí, sí. Sí, sí. Hay un espacio en el sector de productos de celiaquía, cintas, que se van a ofrecer. Entonces también pueden contar con eso, que se van a encontrar en la feria. ¿Cómo hace algún emprendedor que se está enterando ahora que está en la feria y quiere esfumarse? Se puede acercar por acá, por el primer piso del centro 5, por el núcleo 2, acceso 3, la dirección de economía social, o puede comunicarse por los diferentes canales de comunicación. El número de WhatsApp es 264-505-3411. Eso por un lado. Y además los animamos a que se inscriban en el registro provincial de emprendedores que hemos lanzado hace una semana, justamente. Eso es muy importante porque nos sirve a nosotros para poder sumarlos a nuestra plataforma y de esa manera poder convocarlos, poder saber qué es lo que están ofreciendo al público en general y de esa manera también identificar cuáles son las necesidades y nosotros proponerles diferentes alternativas desde acá, de la dirección.